En la decimotercera edición del Festival de Festivales, que se cumplirá del 6 al 20 de enero del 2024, debutarán cuatro disciplinas deportivas. Esgrima, tejo, actividades subacuáticas y badminton se estrenarán en las mini olimpiadas del próximo año. Vamos a tener alrededor de 7 mil deportistas en el Festival de Festivales, una fiesta de los niños para todos los padres a nivel continental. El Festival de Festivales reunirá a cerca de 7 mil pequeños, quienes participarán en 23 disciplinas deportivas durante 15 días. Para nosotros hacer parte del Festival de Festivales era un reto que teníamos hace muchísimo tiempo. Nos llena de mucha felicidad porque realmente lo veníamos persiguiendo. El Festival de Festivales calienta motores para la fiesta deportiva de enero. Este miércoles se realizó el sorteo del selectivo de Medellín para definir los últimos equipos clasificados al baby fútbol masculino.